A veces escucho hablar a militantes muy jóvenes sobre actitudes mías, como levantar cigarrillos del suelo, ¿no? Veo que se propaga y se difunde un montón de material. Si todos los militantes que comentan esas cosas vieran directamente mi canal, tendrían millones de visitas. O sea que buscan una manera alternativa para no... No sé, supongo que para no beneficiarme en ningún aspecto. Es una actitud muy curiosa, porque es un... Es muy gracioso en muchos sentidos y es muy terrible en muchos aspectos. Pero no deja de ser una actitud muy mezquina, ideológica. Querer ver algo y buscar formas de verlo sin visitar mi canal puntual, ¿no? Que se comente en todos los barrios una actitud u otra actitud mía. En todos, absolutamente en todos. Me parece curioso, ¿no? Y al mismo tiempo, al mismo tiempo, hay otras personas que a veces no tienen cigarrillos y levantan cigarrillos del piso. Como si ser pobre fuese algo malo. La descripción que hacen desde sectores militantes que tienen el pañuelito verde, la bandera huipala, que dicen defender todo lo que tiene que ver con el laburante, con los sectores más oprimidos y con la gente que vive en la calle y demás. Y después desprecian un montón de actitudes que se adoptan en la calle. Qué mala escuela, ¿no? Qué mala conducción política que han sabido adquirir, ¿no? O sea, piensan como chetos burgueses, pero se la dan de zurdos. Ya desde muy jovencitos. Bueno, qué terrible, ¿no?